India está en la trayectoria de transformar sus antiguos ferrocarriles a trenes modernos de alta velocidad. Uno de los ferrocarriles más grandes del mundo ha marcado un hito importante al lanzar su primer tren de lujo de alta velocidad. El tren es llamado Texas, que significa Lustre en Hindi, y fue inaugurado en el Centro Financiero de Mumbai con rumbo a la ciudad costera de Goa. El tren cuenta con puertas automáticas y todas las comodidades de un avión. El convoy de 19 vagones tiene baños ecológicos, un sistema de visualización basado en GPS, entretenimiento personalizado en pantalla con Wi-Fi, máquinas expendedoras de té y café y mesas de bocadillos en cada vagón, además de detectores de humo, cámaras de circuito cerrado de televisión y extintores. Es impresionante, como un avión. Tiene una disposición de asientos agradable y entretenimiento en la pantalla, limpieza. Es un tren rápido a Goa. Las autoridades ferroviarias han afirmado que se espera que otros trenes de lujo también lleguen a otras rutas durante el próximo año. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias 5.